Dice a María Isla y a Daniela, a Camila, oye, ¿sabes qué? Veo que hay una cantidad de perros aquí, como una jauría de perros, me están atacando, me están atacando. Y hasta ahí llegó todo. A Daniela la encontraron al día siguiente en este sitio eriazo junto al camino que conduce a los geysers del Tatio, muy cerca del lugar donde alojaba. Estaba, no sé, por 800 metros más o menos donde ella se vio habitualmente. Estaba ya carabinero ahí, habían sitiado el lugar. Yo le pedí a María Isla que no la vieran, que no la viéramos. El servicio médico legal confirmó que su muerte fue a causa de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre. La fiscalía descartó la intervención de terceros. Sus lesiones fueron atribuidas al ataque de una jauría. Su deceso encendió el debate en San Pedro sobre qué hacer con los perros asilvestrados. Autoridades, guías turísticas e incluso asustados visitantes se mostraron alarmados por esta situación. Escuchamos un accidente muy dramático que ocurre. Creo que esto de los perros es mucho más fácil solucionarlo cuando están las voluntades políticas de hacerlo. Tal vez si se hubiesen tomado medidas más drásticas, Daniela estaría con nosotros. Nunca se ha trabajado el tema de tenencia, no hay recursos municipales y siento yo que no hay un interés político al respecto. A mí me da un poco de miedo que existan perros en la calle y que no se esté haciendo nada. Me da un poco de miedo que los perros puedan atacar a otra persona y que ocurra esto de nuevo, que nadie lo quiere, pero todos podríamos ser una Daniela. Sobre todo porque el mismo día que atacaron a Daniela, otra jauría atacó un niño de tres años en otro sector del pueblo. El pequeño quedó gravemente herido. Los cuatro perros lo atacaron en todo su cuerpo. En principio nos dijeron en Calama que eran heridas estéticas, pero al trasladarlo a Antifagasta fueron heridas considerables. Tuvo la pérdida de un órgano así. Canes que atacaron al niño los encontraron y la autoridad sanitaria instruyó a aplicarles la obtenacia. Sin embargo, eso no radicó el problema. Desde el 5 de enero pasado reportó un nuevo ataque de otros perros, esta vez a una ciudadana brasileña que se encontraba paseando en un sector turístico. La situación se volvió crítica. Tengo las piernas, la espalda y los brazos bien lastimados. La pierna que más fue afectada fue la pierna izquierda. Aún no puedo caminar sola, necesito ayuda. Pasé por una cirugía. Tengo miedo de volver, no sé qué voy a hacer porque San Pedro es un lugar que me gusta mucho. En ese ataque, la Ceremi de Salud ordenó la eutanasia de los perros que la atacaron previa autorización de sus cuidadores, pero la Municipalidad de San Pedro intentó tomar medidas más drásticas. Interpuso un recurso en tribunales para que la Ceremi aplicara una eutanasia masiva a todos los perros callejeros de la comuna. Se estima que son cerca de 4.500. Temos presente que este recurso fue presentado contra la Ceremi de Salud Antofagasta porque ellos son quienes tienen las facultades de eutanasiar a estos animales. Sin embargo, para lograr la eutanasia de animales, ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos, entre otros que el animal se encuentre afectado por el virus de rabia canina. La Ceremi de Salud respondió que ellos no tenían facultades legales para realizar este tipo de sacrificios. Solo pueden actuar cuando hay sospecha fundada de perros agresivos afectados por la enfermedad de la rabia. Todo quedó en manos de la Corte de Apelaciones, cuya decisión sería crucial para determinar el curso de acción, en un caso que se volvía cada vez más polémico. Resulta que esta solicitud es totalmente ilegal. Nosotros estimamos, como abogados especialistas respecto de materias animales, que ni los municipios ni ninguna otra autoridad del país podrá aplicar métodos de sacrificio de animales. Pero el municipio argumenta que San Pedro es hoy una zona peligrosa a causa de los perros asintestrados, que atacan a lugareños y turistas, además de ser una grave amenaza para la salud de los habitantes. Esta abogada asegura que hay otras alternativas. Capturar a los animales, llevarlos a caniles municipales, generar jornadas de adopción, verificar si es que esos animales tienen chip o tienen alguna forma de identificar, sancionar penalmente por abandono en los casos en que esos animales han sido abandonados o sancionar por tenencia irresponsable. Lo cierto es que no todos los perros asilvestrados son agresivos, pero también es cierto que aquellos que ya atacaron a humanos lo volverán a hacer. Finalmente la Corte de Apelaciones rechazó el recurso del municipio, negando la eutanasia y dejó en manos del alcalde retirar a los perros vagos y trasladarlos a caniles municipales. Es una noticia que de alguna manera la esperamos. Por cierto, teníamos una pequeña esperanza también que hubiesen medidas de corto plazo, sobre todo para poder proteger la vida de las personas. La resolución finalmente nos va apoyando también en otro sentido, como poder hacer el traslado de los canes a otros caniles. No es tan fácil porque ya hemos hecho la consulta y muchos de ellos ya están saturados. También hay propuestas de fundaciones para ayudar a trasladar a los perros a caniles en otros lugares del país, pero no todos quedaron conforme con la resolución judicial. Ahora, ¿cómo enfrentar el problema de seguridad que sigue vigente de los perros? Lamentable la acción judicial, no se enfocó en el problema de fondo y ratifica nuevamente que la responsabilidad y las soluciones descansan en nosotros, nuestra comuna. Eso porque hace algunas semanas a los guías turísticos les llegó un correo invitándolos a participar en un curso de prevención de mordeduras, lo que no fue bien recibido por algunos. ¿Por qué tendrían ellos que hacerse cargo? Además, se reportó un nuevo ataque de perros a un habitante de la comuna, que si bien no pasó a mayores, acrecentó la preocupación, sobre todo porque los canes que atacaron a Daniela Gamboa aún no han sido detectados y el peligro en San Pedro de Atacama persiste. A partir de las 22 horas, Televisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Momento de hacer una pausa, pero ya estamos de regreso. Espérenos. ... ... ... ...